Amigos y seguidores de El Blog de la Lucha, de la página de su servidor Edson Ortiz, les doy la más cordial de las bienvenidas a este segundo episodio de el podcast que estamos preparando para todos ustedes. En el capítulo anterior tuvimos a nada más y nada menos que a Latin Lover, y en este segundo episodio no podía faltar alguien que ustedes habían pedido, que ustedes habían dicho, queremos otra entrevista, otra segunda parte, a ver si ya no está tan seria, a ver qué es lo que está preparando y todo esto. Y pues bueno, le hicimos la invitación, no se podía negar, los invito a que se queden en este segundo episodio porque tenemos a nada más y nada menos que actual campeona Reina de Reinas. Ganó la máscara de la Chica Tormenta en Triplemanía de Tijuana y es actual campeona de parejas mixtas. Entonces, es la luchadora que tiene más victorias importantísimas en Triple A y el día de hoy vamos a echar una platicada y el chisme sobre todo con Lady Flammer. Bienvenida Lady Flammer. Hola, muchas gracias por invitarme. Tienes pura estrella en tu podcast. Ya ves. Me siento, es un honor haber sido la segunda invitada aquí en tu podcast. La verdad, vamos a chismear esta segunda parte porque la primera subió muy buena y como dices, ahora sí me voy a soltar un poquito más. Sí, porque en el primer episodio andabas muy seria. ¿Por qué? Ni tanto. ¿No? Había a lo mejor gente alrededor. A lo mejor sí. Bueno, ¿cómo estás este segundo episodio? Pues te agradezco primero que nada que estés aquí conmigo y pues vienes ganando todo. ¿Cómo te sientes en esta parte? Muy contenta. La verdad es que en tan poco tiempo he logrado muchas cosas en la empresa y créeme que son cosas que no me imaginaba lograr en tan poco tiempo. Como se sabe, hay competencia, hay más luchadoras, pero pues es cuestión de saber aprovechar las oportunidades y pues ahí está, ¿no? Hoy soy doble campeona con una máscara y pues vienen muchas cosas más a defender esos campeonatos sobre todo. Oye, ¿qué te parece si hablamos primero de lo que fue aquella máscara que ganaste? En la primera entrevista que te hice estábamos hablando de la incertidumbre que se vivía sobre qué iba a pasar allá en Tijuana, la lucha en jaula, qué podía pasar. Incluso hasta veíamos como una posibilidad de que entre las mismas tóxicas se jugaran las máscaras, pero se sorprendió el resultado tú contra Chica Tormenta y una lucha que la gente quedó con un muy buen sabor de boca. ¿Cómo viviste todo eso? Pues mira, sí fue un nivel de nerviosismo bien grande porque desde que llegamos al estadio, o sea, ver la magnitud, lo grande que está el ring tan chiquito que se veía, la lucha en jaula, pues la verdad, sube si quieres ser la primera persona en salir de ahí, no te imaginas ser la última. Y más que iba con mis tóxicas, dijimos, ¿en qué? Pues sí somos una facción, estamos juntas las tres, pero esto ya es tema de profesionalismo, hay que salvar nuestras máscaras. De hecho, al final se quedó Tormenta, Lady Maravilla y yo. Lady Maravilla me hace un castigo en la esquina con una mampara y pues ya me quedé yo con Tormenta. Al quedarme yo al final sí me puse muy nerviosa porque como todos saben, Chica Tormenta es una persona con una gran trayectoria. De hecho, yo tengo una foto donde tengo como 13 años, 14, y Chica Tormenta ya era Chica Tormenta, y yo apenas estaba ahí saliendo a la lucha libre profesional. Y estaba muy nerviosa porque dije, ella tiene ya un colmillo muy grande, tiene, te repito, una trayectoria muy grande, pero pues salieron más mis ganas de salvar mi máscara y ahí estaba mi papá. Entonces fue un apoyo emocional muy grande. Estaba mi niño, estaba mi esposo, y la verdad eso me ayudó bastante. Y el apoyo del público también, que estaba coreando tu nombre. Era un público muy dividido, pero pues me imagino que sentías como nervios al estar ya en ese cuadrilátero, una triple manía, y sobre todo que los nervios al millón porque también estaban de que en vivo. O sea, tenías los ojos del mundo de la lucha libre ahí en ese momento. Sí, sobre todo porque fue la lucha en jaula y fueron algunas que tres luchas y ya fue la lucha del mano a mano. Entonces fue el cansancio de la primera lucha en jaula y luego estar nerviosa en vestidores y luego ya seguir a las siguientes luchas y fue un nervio bien grande. Tenía el apoyo de la gente porque, como saben, a mí me ayudó mucho la plaza de Tijuana, donde yo me di a conocer. Y pues la gente sí estaba dividida porque somos dos rudas. Éramos dos rudas y mucha gente me apoyaba, pero también mucha gente no. O sea, mucha gente decía, no, ya Flamer va a perder su máscara. Yo era la con... Tenía más altos los votos Flamer de perder, pero pues ya vieron que no. Salí con mi máscara intacta. ¿Qué pasó cuando se termina la lucha en jaula y en automático? Duelo directo. Flamer contra Chica Tormenta. Te vas a vestidores. ¿Cómo viviste esos momentos de que tuve vestidores a minutos de apostar ya directamente la máscara? Pues bien nerviosa, te comento. Me ayudó mucho el apoyo emocional de mi papá, digo, de mi esposo, de ver a mi niño. Porque sí, imagínate dos luchas en un día, en un evento grande, con toda la atención de toda la gente que está ahí, de los mismos compañeros que pasan y te ven. Y pues, ay, échale ganas, que te vaya bien. Sobre todo porque los tiempos de televisión son bien rápidos. Tiene que ser todo corrido. No te dan tiempo ni de descansar porque ya te llevaron a entrevistas, ya te llevaron a otras cosas. Y la verdad es que se me hizo súper rápido el tiempo. O sea, se me fue rapidísimo. Pero pues, te digo, gracias a Dios y al apoyo de la gente, todo salió muy bien. Y pues, te coronaste campeona. Ahorita que comentabas de que en Tijuana fue una plaza importante para ti cuando estabas en el circuito independiente, fuiste campeona femenil ahí con Crash, ¿verdad? De Crash, ajá. Sí, fui campeona femenil ahí. De hecho, no recuerdo exactamente el tiempo, pero creo que fueron algunos dos años o más con el campeonato y algunas defensas. Ya el campeonato lo perdí con Sexy Star, cuando la nueva, ya que iba a entrar a la empresa. ¿A ti te fue difícil estar probando suerte en el circuito independiente? Como algunos luchadores o la mayoría de ellos dicen, no, es que pues yo piqué piedras de abajo, me cerraban puertas, batallé, etcétera, etcétera. En este caso, ¿tú cómo viviste todo eso? Igual, o sea, es difícil sobre todo porque soy mujer, ¿no? O sea, yo lo vi desde bien chiquita y tan solo con mi papá cuando empezaba, que no quería que yo fuera luchadora porque era mujer. Me decía, no, es que tú eres niña, ¿cómo vas? Tenía siete años aparte, ¿no? Él sí como que no quería que yo fuera a esto de la lucha. Empiezas a luchar y son los comentarios de los compañeros como hombres, ¿sí? Ay, no, yo no lucho con mujeres, con esta niña menos, ¿no? Entonces, pues nada más es cuestión de ir como, como me decía mi papá, tienes que ganarte tu respeto, sobre todo respetar siempre. Siempre me enseñó a respetar a las personas. Y cuando fui empezando a salir en lo independiente, obviamente sí es difícil porque a donde llegas es, bueno, vamos a ver qué tanto trae, ¿no? Porque a mí me tocó que me lo hicieran aquí mismo en Monterrey, compañera ya de, o sea, de trayectoria. Pero pues nunca fui dejada, ¿no? Y te digo, cuando salía sí era difícil porque pues nadie quiere que vayas a sobresalir a una ciudad que es de ellos, mucho menos en Ciudad de México, Estado de México, cuando yo empecé a salir. Y eran luchas contra hombres bien difíciles. O sea, yo salía con chipote, lastimada, con el dolor de cuerpo a millón. Pero sabía que todo eso, todo ese esfuerzo iba a tener una recompensa y es lo que estoy logrando ahora día con día. Sí fue difícil y eran luchas bien recias, pero pues todo valió la pena. Bueno, ahorita que dices que tenías compañeras que te cargaban la mano, por así decirlo, igual sin decir nombres, pero. Sí, lo voy a decir. Sí, bueno, está bien, dilo. Yo quería evitar. Este, pues, ¿cómo veías tú eso? Tu primera experiencia cuando te cargaron la mano, ¿te sacaste de onda o qué sentiste? ¿Cómo lo viviste o te quedaste sorprendida? ¿Cómo fue todo ese momento? Mira, me recuerdo mucho cuando luchaba que eran con puros hombres, que era como un grupo que traía mi papá, me daban sillazos. Yo tenía menos de 11 años y bajaba llorando porque decía, es que me pegaron con el, pues, un sillazo duele. O sea, es un dolor bien fuerte. Imagínate una niña de menos de 10, 11 años. Yo bajaba llorando y me dice mi papá, no, pues, es que esto es lucha libre. Si no te gusta, pues, no te duele mucho, pues, no te dediques a esto, ¿no? Pues, sí me duele, pero también me gusta mucho, ¿no? Ya empiezo a luchar, ya lucha libre femenil. Y, pues, ahí es puras mujeres, ¿no? Y yo era la más, siempre, casi, sí, ahorita ya no. Pero en ese momento siempre era la más chiquita. A donde entraba, a donde iba, siempre la más chiquita. Entonces, sí me tocó en luchas ahí compañeras que sí se querían como sobrepasar en cuestión de la lucha recia, ¿no? O sea, como de que pega recio, los raquetazos. Pero, pues, como te comentaba hace rato, no soy dejada. Mi papá me enseñó como a defenderme. Y mis mismos amigos y que entrenábamos en un grupo donde yo era la única mujer, también me enseñaron a defenderme y eso me ayudó bastante. Incluso hubo una ocasión donde manda, o sea, pagaron porque subieran a lastimarme. No voy a decir nombres, pero fue, este, una persona. Después ya ella salió sola y dijo, ah, es que a mí me pagaron. Le mandó un mensaje a mi papá y le dijo, señor, este, es que quiero a su hija para una fecha. En tal lugar, este, aquel incidente que pasó ese día, pues, una disculpa. A mí una compañera me pagó por lastimar a su hija. Pero, este, yo cuando vaya para allá, pues, se lo voy a decir en su cara. Nunca pasó porque ella nunca vino para acá, pero sí me comentaron eso. Y dije, qué mala onda porque, pues, yo nunca les hice nada. ¿Y tú qué sentiste cuando te enteraste de esto? Pues, nada, yo, o sea, dije, pues, así son ese tipo de personas, ¿no? Al final de cuentas, pues, a esas personas les va mal, ¿no? Yo seguí mi carrera, no me, no me, ¿cómo te puedo decir? No me estanqué en eso, no me quedé en, ay, me quieren lastimar, ¿no? Yo seguí. Dije, pues, sí, va a haber personas que te van a meter el pie, pero, pues, ya depende de uno si te quedas ahí o si avanzas. ¿Y qué ha sido de esas personas hoy en día? ¿Siguen ahí en la lucha? Sí, en la primera. ¿Ah, sí? ¿No pasaron de ahí? No, no pasaron de ahí. Ok, y, pues, empiezas a, ¿cuál fue la primera ciudad que pisaste fuera de Monterrey, del estado de Nuevo León? A ver, yo creo que fue Saltillo. Saltillo. Sí, Saltillo. Me acuerdo mucho con el señor Marco Zúñiga, que íbamos para las campañas en Saltillo. Y ahí debe de salir gente que debe recordar esos tiempos. Tenía yo así ocho años cuando ya andaba ahí en las campañas con el señor Marco Zúñiga, en paz descanse. Este, esa fue la primera ciudad a la que fui Saltillo. Así recuerdo mucho porque íbamos muy seguido para allá, todo ese grupito. Era mi hermano Red Flamer Jr., mi papá. Recuerdo Ciclón, Obsesión, su servidora y los demás luchadores que estaban de allá de Saltillo. Te empezaste a mover a Saltillo, Reynosa, todo el norte del país, y luego ya empezaste a visitar Ciudad de México, Tijuana. Pero, ¿en qué momento esto de Lady Flamer te empiezas a hacer muy famosa? Porque, te lo pregunto, porque yo veía el ruido que generabas en redes, te estoy hablando de esto, no sé, 2015, 16, a partir de ahí como que empiezas a sonar más fuerte en el circuito independiente y te volviste de las más populares. Sí, pues, en ese tiempo, pues ya, como dices tú, 15, 16 años, yo ya empezaba a salir a Monclova, Reynosa, Nuevo Laredo, y sí te ayuda bastante empezar a salir, ¿no? Aparte siempre yo he sido como de manejar redes, de subir fotos, de que ya estoy a punto de luchar. Y como alguien aquí que tengo enfrente me enseñó, sube cosas, sube cosas, ¿no? Entonces, desde entonces subía fotos y pues estaba muy reciente en las redes sociales, no era como que muy movido ver fotos. Entonces, sí, de ese tiempo, después Lady Flammer empieza a despuntar a raíz de que entré al programa Cuatro Elementos. Ah, ¿sí? Ese programa me ayudó bastante. Y fue cuando tenía también la rivalidad con Diosa Quetzal. Ah, ¿cómo no? No terminó en nada, pero esa rivalidad nos llevó para muchos lados. La famosa lucha de ambulancia en la Coliseo, que sí, que un millón de vistas ahí. Saludos a Roberto Figueroa, el vendehumo mayor. Bueno, la famosa rivalidad que se esperaba una lucha de máscara contra Cabellera y no llegó a nada, ¿verdad? Pero sí, estabas muy fuerte. De hecho, te voy a decir algo. ¿Sabes cómo te conocí yo en la lucha libre? ¿Cómo? En la Arena Alcón. ¿Te acuerdas de la Arena Alcón? Que está aquí al poniente de Monterrey. Ajá. Hubo una lucha que fuiste tú ahí con tu papá y era el pirata Morgan y no me acuerdo quién más. Creo que el hijo del pirata Morgan o la hija, no me acuerdo. No, la hija tiene poquito. Tiene poco, ¿verdad? Bueno, entonces era el hijo. Esa era la lucha estelar. Yo fui porque dije, ah, el pirata Morgan. Bueno, fui. Entonces, yo ya conocí a tu papá. Espera, yo ya conocí a tu papá porque lo veía en los parques luchar. Mucho de que en los parques España, en las Tladas y así. En las Tladas. Ajá. Entonces, yo decía, va a estar bueno el tiro. Pero yo no sabía quién era Lady Flammer. Entonces, ese día fui y dije, ah, vamos a ver. El pirata Morgan contra una mujer, nunca lo había visto. Y empezamos. ¿Yo luché contra él? Pues, bueno, era en esa lucha. ¿Eras tú? Y tu papá contra pirata Morgan. Y creo que uno de los hijos del pirata en esa lucha. O alguna mujer, ¿no? O alguna mujer, sí. No me acuerdo. ¿Eso debe ser? Pues, eso fue en la arena halcón. Cuando... La busca del cartel. Sí, sí. Como por ahí del 2016. Andaba el androide, andaban todos, este... Sí, pues, de hecho, el androide es el que se ha luchado ahí, ¿no? Sí, ajá. Bueno, entonces, cuando sales tú y empiezas a luchar de todo esto, pues, obviamente, este... Yo estaba del lado del pirata, ¿no? O sea, el aficionado. Y yo, espera, y cuando tú escuchas de que el pirata me mentaste la madre... Y yo dije, ¿quién es esta? O sea, ¿qué onda? Te fleché. Sí, dije, achis. De hecho, me acuerdo mucho porque traías el equipo negro, este... El conjunto. Todo ese equipo y la máscara la traías, pues, cerrada. Entonces, dije, ¿y esta vieja qué? Yo pensé que ya tenías como... Sí, perdón. Yo pensé que... Mira, esta... No, yo pensé que tenías como unos 30 años o así ya te veías más grande. Yo te veía más grande. Claro. ¿Y al lago? Así es. No, pero el al lago es que ya sé que no. Pero sí, ese temperamento que yo dije, ¡ah, la madre! Y todos los que estábamos en la grada, pues, en la más grande hacia arriba, que es sobre la avenida de Sarena, se quedaron como que... ¿Qué pedo con esa luchadora? Y se gancharon y ahí empezaron a gritar, ¡Flammer! 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 Y, pues, te ganaste al público. Entonces, a partir de ahí, pues, yo empecé a ver... Después ya te viene el Jaguar, te empecé a ver en Coliseo. Yo sé que ya luchabas, pero yo te empecé a conocer ahí y dije, ¡ah, la madre! Ahí me hice yo fan de Lady, de Lady Flammer, porque me mentaste la madre. Fíjate. Fíjate. ¿Te gusta la maravilla? Así es. Yo creo que te consta. Sí. Pero así me hice yo fan de Lady Flammer, porque sí tenías ese como temperamento de que... Antes sí te veía yo mucho que interactuabas mucho con la gente y eso le gustaba mucho a la gente. Todavía. Todavía le gritas a la gente. Sí. Sí. Todavía incluso en televisión nos regañan porque gritamos. ¿En serio? Sí, pues, es televisión como lo transmite, no está en vivo, pues, no puedes decir malas palabras o que se vean como groserías y ahí está uno también diciendo. Pero es imposible no hacerlo, ¿no? Sí, claro. Yo creo que es parte de... Y, este... Pues, eso también a la gente nos gusta que nos griten cosas, ¿no? Sí, sí. Pues, es parte de eso vas, ¿no? A distraerte, a que te griten, a gritarles cosas. ¿A ti qué es lo más, vamos a decirlo así, lo más impresionante que te ha pasado con los fanáticos? Porque sabemos que en cada arena hay cada fanático que ya no sea el que te avienta la cerveza, el que te grita, Flammer, te amo, este, cásate conmigo. Siéntate en mi cara, échame un... No, infinidad de... Gritan cada cosa. ¿En serio? ¿Qué es lo que te han gritado? A ver, dime, ¿qué es lo que te han gritado? De todo. ¿Sí? ¿De las que te acuerdas? Pues eso, siéntate en mi cara, eso acaba de pasar en el jaborío. ¿Qué onda con esa gente? No, pero de todo te gritan, hazme un hijo. ¿De todo? Ah, sí, yo... De todo, sí, no de todo. Ese día un amigo te gritó, hazme un hijo y abandóname. Sí, te mantengo a ti al taller. Ah, sí. Me da mucha risa, pero gritan cada cosa. Pero me ha pasado mucho también en... Pero esa fue una aficionada, en la Olímpico, que es en Gómez Palacio. Me aventó una cerveza, pero yo no me fijé que fue una mujer. O sea, como yo iba bajando y luego sentí la cerveza así, y donde volteé me agarra... Era la fashion. Y me lleva y le digo, no, quítate, me aventaron cerveza, ¿no? Y luego voy con maravilla. Y le digo, es que me aventaron cerveza, que no sé quién, que no sé qué. Ya sabes cómo es mi maravilla de oro. Saludos. Saludos, bebé. Que se me altera, sí. Y entonces, no, agarró el micrófono y no, que no deben de hacer... O sea, y tiene razón. Yo le decía, ya sí, déjalo, ya sí, déjalo. Que de hecho... O sea, a ella ya le había pasado en Aucalpan que le aventaron una cerveza. Y la gente no sabe que uno está sudado, está con... Pues sí, ¿no? Con toda la adrenalina y luego te aventan un vaso de cerveza bien helado, pues sí, te hace bien mal. De hecho, ese día yo saliendo me sentía con un dolor en el pecho. Ok. Porque sí, sí, la cerveza estuvo bien helada, yo creo sí, me dio un dolor a mí más de que tiró su cerveza que ella, ¿no? Y la señora así sentada. Y decían un chavo, este... Es que, bueno, uno que estaba allá a un lado me dice, es que ella, el chavo no fue, fue la señora. Y tú ya ibas directo a... No, pero yo nunca vi qué señora, porque, pues, era varias personas. Ya total, nos fuimos, se habló por micrófono y ya, no, pues se arregló todo y ya seguimos luchando. Pero esas personas, pues, no deberían de ir a una arena a agredir, ¿no? Porque, pues, uno no los está agrediendo. No, y la consecuencia, por ejemplo, con lo que pasó con Maravilla en Naucalpan, que, pues, ella sí es a lo mejor un poco más temperamental y se le fue directo a, pues, a la señora. Creo que también fue una mujer, ¿no? Quien aventó la cerveza ahí en Naucalpan. Este... Y, pues, la gente sí... Sí, aparte sí vio que fue... Bueno, vio que fueron los de ahí, ¿no? Yo no vi quién me la aventó. A lo mejor, si hubiera visto quién, sí, también le pongo allí. Sí. Más volteo y... Pues es que estás con la adrenalina, ¿no? Sí, sí. Y a muchos luchadores les ha pasado al DMT, a la L.A. Park. El famoso video en la coliseo, ¿verdad? Pero, pues, es como que la consecuencia de lo que pasa al tenerlos ahí. Pues sí, lamentablemente la agresión se contesta con agresión. Más si estás ahí todo en plenos... Mejor que te griten cosas piropos y todo eso, ¿no? Sí, ya a veces te ríes, estás luchando y te ríes, te toca reírte porque gritan de todo. Tú empezaste también, con esta euforia de tu... De la imagen, la fama y todo esto, también empezaste como a obtener más reconocimiento del público por esas patadas que empezaste a aventar, ¿no? Fuiste de las primeras. Bueno, yo a ti te vi primero hacer las patadas del centro del cuadrilátero con tu oponente y luego ya todo el mundo empezó a hacer eso. Pues yo creo que ya los hacían, pero pues sí se veían fuertes, sí se veían muy aparatosas porque de plano la cara de aquí, estaba hasta atrás. Yo creo por eso, o sea, como que se hicieron como muy... Populares. Populares por el nivel de... Sí, o sea, cómo les pegaban la cara a las patadas, ¿no? Porque te digo, yo creo que ya más personas las hacían, más luchadoras, pero pues sí. ¿No crees que también lo que te ayudó a ti fue que tú tienes el estilo de... Pues tu papá siempre fue muy exigente contigo, ¿no? De que lucha olímpica, las bases, la grecorromana. Antes de dedicarte a lo aéreo, pues primero apréndete esto, ¿no? De hecho, yo con mi papá aprendí más como que ya veo, ras de lona, sí, cositas así. Yo en realidad como castigos ya, como nos llaman, strong style, y vuelos así, ya fue cuando yo empecé a salir. O sea, me tuve que adaptar a la lucha de fuera, ¿no? Porque era bien diferente la lucha de Ciudad de México a la lucha de acá de Monterrey. Acá yo estaba acostumbrada a luchar más a res de lona, más con hombres. O sea, sí fuerte, pero eran más diferentes. Yo empecé a salir y empecé a ver castigos, empecé a ver lances, empecé a ver otras cosas y dije, pues me tengo que adaptar, ¿no? Si me quedo en lo mismo, no voy a avanzar nada. Y los vuelos con mi papá, fíjate, los entrenaba una vez y ya los hacía. ¿En serio? Una vez y ya los hacía. O sea, sí, le decía, oye, papá, es que mira, hay un vuelo. Ah, sí, mira, tienes que hacerle así. Lo hacía y ya me salía, ¿no? Y ya con una entrenada de vuelos ya las hacía. Pero sí te digo, me tuve que adaptar a la lucha de fuera porque el tipo de lucha que me enseñó mi papá era muy distinta. ¿Cuál es la que más te gusta a ti hacer en algún momento? O sea, la que más disfrutas, por ejemplo. Tal vez el llaveo. Sí, porque sí es bien diferente ahorita la lucha, ¿no? El llaveo pues sí va sacando, te van haciendo que saques más cosas, ¿no? Cada llave tiene una contrallave, entonces eso a mí me gusta. También entrené mucho con el profe Arcángel en la Arena Coliseo. Y el profe también es muy bueno en las luchas ras de lona. Me enseñó muchas llaves y muchas cosas que también fueron parte de, para yo sobresalir. De hecho, él entrenaba también el hechicero. Ok. También me tocó entrenar con él y es muy bueno, el señor es muy bueno. Sí, claro, y de hecho, pues a ti se te reconoce por ser una de estas luchadoras muy completas que haces la lucha adentro del cuadrilátero. Casi, pues por ejemplo, no te vemos volando o así. Cuando lo haces también, pues impactas al público. Sí, claro, aparte pues yo soy ruda, ¿no? No ves a la ruda ahí volando, haciendo mil cosas, ¿no? Pero si me ponen a hacerlo, lo hago. Mi papá siempre me enseñó a dominar las dos escuelas, ruda y técnica. De las luchadoras, pues ya, veteranas a nivel nacional, ¿quién es la que más te ha exigido así de que ponte a luchar, ponte al nivel mío, por ejemplo? Veteranas. Bueno, las más consolidadas, por así decirlo. No sé. Pues, ¿quién te puede ser? Vi que alguna vez enfrentaste a Marcela, ¿no? Marcela, sí, Marcela. ¿Y cómo viviste esa lucha? Muy buena, de hecho, yo pensé que iba a salir una rivalidad de ahí, pero ya dos después no sé qué sucedió, pero no se dio la rivalidad, pero estuvo muy buena esa lucha. De hecho, el castigo que hace de los rodillazos y las patadas, sí me sacaron el aire. Me las hizo en el piso y en el ring, creo. Y sí sacan el aire bastante. Y luego yo estaba más flaquita. Pero estuvo muy bueno ese mano a mano. Me hubiera gustado que se repitiera. ¿Por qué no? A lo mejor más adelante se puede dar. Sí te exigió a nivel de lucha. Sí, claro, porque yo apenas estaba empezando a salir. Te digo, estaba más delgadita. ¿Esta lucha fue en la San Juan? En la San Juan. En San Juan, Pantitlán, ¿verdad? Sí, en la San Juan. También vi que te enfrentaste, por ejemplo, a Tiffany. Enfrentaste a muchas luchadoras que tú dices, ay, pues ya. A Princesa Sugei la llegué también a enfrentar. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues en el circuito independiente casi a todas, ¿no? Sí. Casi a todas. Incluso tuviste en la Coliseo de Monterrey en sus últimas fechas, pues también gente del Consejo que llegaste a enfrentar. Y la gente pensaba que tú ibas para el Consejo Mundial. Y yo, sorpresa. Triple A. Triple A. Sí, de hecho, también otra persona que te exigía era Rosy Moreno. Ok. Rosy Moreno. Hace poco estuvimos con ella ahí en Torreón. Creo que fue el 25 de diciembre, justo, sí. Este, y estábamos así, de repente que nos vemos recordamos así las luchas, pero eran buenísimas, Rosy Moreno. Una mano muy pesada, ¿no? Sí, pesadita. Pero de esas luchas que disfrutabas, como dices tú, te exigía. Ella es una de las personas que te exigía. Vale. Pues grandes rivales. Y ahora, después, algo que me llama la atención es, pues con Yedra y con Maravilla, que aquí en Monterrey, desde chiquitillas, qué te diré, 12, 13 años, se enfrentaban en manos a manos, todo esto, y pues ya las conoces de toda la vida, ¿no? Más con Maravilla. Más con Maravilla. Como somos de aquí de Monterrey. Y con Yedra, pues cuando Yedra yo creo empezaba a luchar, yo todavía no salía como para Nuevo Laredo, cositas para allá, ¿no? Me tocó luchar con ella apenas en la femenil, aquí en Monterrey. Y ya despuesito fue ella cuando se fue para México, que se fue para Triple A. Ok. Ya fue nada más, yo creo, algunas pocas ocasiones que yo luché con ella. Pero sí fue más con Maravilla, porque era más, pues sí, de aquí mismo de Monterrey, en el Jaguar, en la femenil, fue más manos a manos. De hecho, hubo un tiempo que tuvimos rivalidad, creo que yo traía un campeonato por ahí. ¿Y nunca se calentaron los ánimos? Digo, conociendo el temperamento de Maravilla arriba del ring, en plena lucha, que vamos, unos pierrotazos y todo. El raquetazo siempre, sí. Sí, nos gusta. O sea, a veces lo hemos hablado y nos gustan los raquetazos. Nos gusta la lucha recia, igual a Yedra. O sea, nos identificamos mucho en esa parte porque nos gusta mucho la lucha recia, ¿no? Yo creo también por eso nos ponen, desde luego, con hombres. Ya ves ahora en arena al Jaguar. Ah, sí, qué lucha tan polémica. Oye, al siguiente día me dolía el pecho. Así yo así con el dolor de, ay, me duele todo. No me podía ni cambiar porque yo estaba así de que... Pues es que te diste unos raquetazos con Baby Extreme, ¿verdad? Y unos con Tiger del otro lado, esos no los grabaron. No, pues... Es que cuando vayan al Jaguar ya saben de... Y yo decía, no me vas a tumbar. Sacaste todo lo que traías. Sí, no, te digo, al siguiente día me dolía el pecho horrible, no me podía cambiar. De hecho, yo ahí en esa lucha, no sé si la llegaste a ver ahí en la transmisión. Los pierrotazos de Maravilla y de Tiger. Ay, güey, yo pensé que... Que dije, se calentaron los ánimos, ¿o qué onda? Porque estaban súper fuertes. Y luego los sillazos que le aventó Maravilla a Tiger. Dije, esta, qué onda, o sea... Sí. Pero así es ella. Sí, claro. Y ellos también sabían que pues les íbamos a pegar. Los tóxicos. Los tóxicos, oye. ¿Qué está pasando ahí? Pues ya ves, pero pues tuvimos que ir a llenarle la arena a las tóxicas. De hecho, tienen ese récord, ¿eh? Lleno histórico en la arena El Jaguar. Pues qué bueno, pero fue una lucha buena. Grecia, también ahí por ahí le saqué sangre al Baby Xtreme. Ah, sí, cómo no. Me rompió la máscara. Sí, sí. Pocas personas me han roto la máscara ayer, fue una de ellas. ¿Quiénes te han roto la máscara? Tormenta, cuando fue el van a mano, Tormenta. Una vez que luché en la San Juan, ¿quién era? Espérame, déjame de acuerdo. Cuando éramos la facción de los Diablo, que era Flystar y yo, luchamos creo que era Metalion. ¿Qué? Y hija de Gatuela, en ese momento, ahora Sexistar. Creo que ahí me rompió la máscara. Sí, él. Es que tú te has enfrentado más a hombres, ¿verdad? Más a hombres. Que a mujeres. Y eso te ha hecho como que posicionarte un poco más dentro de la lucha libre. Sí, te digo, cuando yo estaba independiente, que empecé a salir a Ciudad de México, que era, que iba con Mexa en la San Juan. Sí, cómo no. Eran luchas contra hombres. Era el Flystar, el Diablo y yo, para dos hombres. O sea, era bien raro que nos pusieran. Hubo una que luchamos Toxin. ¿Y quién era su pareja? No me recuerdo quién era su pareja, pero fue una lucha con Toxin igual, bien fuerte. No, ese fue un mano a mano contra Toxin. No fue dos contra dos, fue mano a mano contra Toxin. El que está en los Viper ahorita. Sí, cómo no. Y sí, siempre eran luchas contra hombres. En Naucalpan igual, era el Flystar y yo, para Lunatic Fly, Lunatic Extreme y este Demono Infernal, el que ahora está con el negocio traumado. Y eran luchas bien fuertes. O sea, los sillazos, todos los golpes. Y te digo, salía con chipotes y dolor. Pero me ayudaron bastante a despuntar en mi carrera, porque vieron que yo tenía como ese... ¿Potencial? Sí, claro, de que no me dejaba y que se acabó buenas luchas. Que te convertiste en ídola de la San Juan. Y extraño ir. Sí. Ya tiene años que no voy para allá. Yo creo que la última que fui fue cuando gané la cabellera de Sadik Maiden, yo creo. Bastante. Sí, pues ojalá y pronto se reabra la San Juan. Y por el incidente que pasó, ¿verdad? Pues ojalá que sí, para volver por allá. Pues sí. Ya he visto que ya la habían abierto, ¿no? Ah, sí. No, creo... Sí. Creo que sí. Me desconecté por completo, ya no vi flyers de funciones. Bueno, funciones tal vez no, pero sí vi por ahí de que creo que ya la habían abierto. Ah, qué bueno. No estoy segura, pero creo que sí. ¿Cómo ves esto de la coliseo de Monterrey, que ya... Qué triste. Pasa la historia. Sí. Yo creo que la mayoría de luchadores de aquí de Monterrey o de su área metropolitana siempre era un sueño primero pisar la arena coliseo de Monterrey. Sí, ¿verdad? Sí. Antes que la arena solidaridad, ahora Soleimán, era la arena coliseo. Y yo sí, pues ya, lo bueno que la pisé. Pero sí que la derrumben, sí, es una cosa bien triste, ¿no? Porque es como, ¿cómo te puedo decir? Parte de la historia de aquí, no solo de la ciudad, sino para la lucha libre. Sí, de la lucha, ¿no? O sea, mucha gente identifica la arena coliseo de Monterrey, ahora, ¿ahora qué? Ahora no va a estar. Una arena menos para la ciudad. Sí, y de por sí como estamos de luchas que es bien difícil ahora. Apenas están como que empezando a hacer los eventos y ahora que la tumban. Y ahora, lamentablemente, pues vamos a lugares donde entran, no es por hablar, por decirlo de una mala manera, pero pues 500 personas y ya decimos, ¡ay, se llenó la arena! Cuando antes, pues eran recintos para 5 mil, 6 mil personas. Y lamentablemente, pues la lucha libre aquí en Monterrey ha alejado mucho a la afición, ¿no? Sí, bastante. Ahora, los que van a iniciar aquí, sin decir marcas, sin decir marcas, en el gimnasio, ¿cuál es el gimnasio en Nuevo León? No. Sí, donde juegan básquetbol. Ah, ¿cómo no? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Van a iniciar este año, ¿no? En marzo, algo así. Espero que les vaya muy bien, de verdad. O sea, es un lugar que está grande, que puede caber más gente y está céntrico también. Así es. Esperemos que puedan hacer un buen trabajo y se lo vean. Esperemos. Esperemos. Y esperemos que lleven a las tóxicas, ¿verdad? No, no queremos ir con ellos. Saludos. ¿Por qué no, hombre? No, sí, claro. Grandes amigos. Uy, sí, qué amigos. No, pero sí, ojalá que sepan manejarlo y que puedan crear. No va a ser como un arena coliseo, pero de pronto sí hacerlo como un lugar que la gente sabe que hay lucha libre ahí. Oye, te convertiste reina de reinas, algo que habíamos dicho. ¿Por qué se están tardando en darle la oportunidad a la flama? ¿Un año? ¿Un año? Anunciaron que te habías ganado la oportunidad y pasó un año para que se llevara más de un año para que se llevara la lucha y pues te conviertes en reina de reinas. Igual la gente no confiaba en mí, pero ya ven, salí reina de reinas y sigo así, doble campeona. Así es, y campeona de parejas mixtas. De parejas mixtas. Defendiendo, ya llevamos la segunda defensa, tercera. Este, y pues espero que muy pronto me pongan un duelo ahí mano a mano con alguna luchadora. Que, por ejemplo, bueno, antes de hablar del campeonato de parejas mixtas, el reina de reinas fue un campeonato que, pues lo tuvieron las mejores luchadoras, desde Fabi Apache, Tiffany, este, ¿y ahora tú? Sí. Digo, por mencionar solo algunas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, de Monterrey, ¿quién? Pues, ¿quién lo tuvo? Tiffany. 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 ¿Y ahora tú? Ahora yo. Pues sí, o sea, te digo, la gente no confiaba en mí. Incluso yo creo que yo tampoco en el fondo no confiaba en mí. No, o sea, no en mal plan, pero, o sea, cuando inicias una carrera, no te imaginas como llegar tan alto, ¿no? O sea, llegar a tener como estos títulos. Yo cuando comencé, pues sí decía, ay, sí quiero ser luchadora, pero no te imaginas en una empresa, ¿no? Somos cien mil luchadoras mujeres y para que te toque a ti, pero, o sea, también es todo el trabajo que llevaste, ¿no? Pero, pues sí, te digo, le eché todas las ganas y dije, tengo que callar bocas. A todas esas personas que dicen que no lo voy a tener, lo voy a tener. Muchos decían, no, pues, ¿cómo? Va a ser reina de reinas. Pero, pues ya vieron que sí, ¿no? Y fue una emoción bien grande. Imagínate, tú hablar en la Ciudad de México y un nerviosismo. Ya ves que esta vez de Juan de la Barrera me dijiste, no me escuchaste. Me privo totalmente de lo que la gente grita. Sí, ya me di cuenta. O sea, me tengo que concentrar en la lucha porque siento que me desconcentraría si estoy escuchando como que todo el rollo. Pero fue muy padre, la verdad. Más a ganarle a Taya, pues te digo, también igual cuando yo empezaba apenas en la lucha profesional, Taya ya era Taya. Me salieron recuerdos ahí de que cuando veía así de repente lucha, decía, no manches, o sea, Taya ya era Taya y luego ahora ganarle el reina de reinas es algo bien padre. Ahora que Fabi Apache regresó a la triple A, en el circuito independiente se hicieron ahí unas confrontaciones tú y Fabi Apache y a la gente le gustó mucho ese pique, ese duelo aquí en Monterrey, en Saltillo y no me acuerdo en qué otras ciudades. ¿Te gustaría darle una oportunidad? Porque pues así es, darle una oportunidad a Fabi Apache por el campeonato reina de reinas. Pues me gustaría un mano a mano con Fabi Apache. También, ¿sabes con quién me gustaría? Con Dalis. Ah, ¿cómo no? Con Dalis. Yo me acuerdo que en entrevistas llegué a mencionar de que me decían, ¿con quién es un mano a mano en sueño? O así, ¿no? De que quieras. Y yo decía, pues con Dalis. O sea, yo la veía en su empresa y en su ex-empresa. Ex-casa. Yo decía, pues yo quiero un mano con Dalis, ¿no? Es como que la mejor y la más fuerte. Y ahora que está acá en la empresa, que hemos trabajado juntas, cuando trabajaba de técnica, te exigía. Ahora que trabaja de ruda, hemos hecho una buena mancuerna, como lo vieron en Querétaro ahora. O sea, fue Yedra, Dalis y su servidora. Y estuvo muy bien. Nos supimos llevar bien, ¿no? En Tercia. Entonces, con ella me gustaría un mano a mano porque también sé qué me exigiría. Ah, qué luchota. Sí, sí. De por sí, cuando luchamos contra los campeonatos, que fue en Jalisco, fue una buena lucha. Ahora me imagino que un mano a mano sería mucho mejor. Pues yo creo que ahí se va formando la lista. También por ahí la gente en redes decía, pues con sexistar, incluso la posibilidad, como te lo comentaba con la lucha de máscaras de Tijuana, con las mismas tóxicas. Me gustaría con una de ellas. ¿Con quién te gustaría? Pues con las dos, pero con maravilla. Hemos tenido varias manos a manos y nos gusta mucho trabajar. Ahora que trabajamos en Laredo, Texas, estuvo muy bueno el mano a mano. Fue por el campeonato de lucha Maniacs. Ella retuvo. Estuvo muy bueno porque, como nos conocemos muy bien los castigos de cada una, yo le hice sus castigos. Yo traté de atacarla por sus castigos. Dije, pues sus castigos son fuertes, le voy a hacer sus castigos, ¿no? Igual ella me hizo mis castigos. Me cruzó algunos castigos míos. O sea, cuando yo se los iba a hacer, me los cruzó. Infeliz. Infeliz, maravilla. Pero estuvo muy bueno. O sea, la lucha estuvo muy... No sé si la llegaste a ver, pero estuvo buena. La voy a ver, la voy a ver. Y pues sí, cosa te digo, crecimos como que en el mismo lugar de Monterrey y eso. Tenemos como que la lucha muy similar. Ella del Howard, yo de mi papá. Es como que muy así. Me gustaría un mano a mano. Con Yedra igual, porque igual su papá es muy fuerte. Entonces ella trae como que la misma escuela. Con Yedra también. Pues en algún... De hecho... No he tenido mano a manos con Yedra, pero me gustaría. Pues ya es hora, ¿no? Yedra, por favor, un mano a mano. Por favor, bebé. Saludos a la Yedra. Oye, estuvo la posibilidad de... Bueno, se vio una posible ruptura de las tóxicas. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué dije de mi relación? No, no, ¿cómo crees? Pero... Ok. Concéntrate. Sí. Este, de la ruptura de las tóxicas. ¿Por qué? ¿Qué sucedió ahí? Lo vimos en una... Creo que fue en Tijuana, ¿no? Cuando Yedra y todo. Ah, en la copa, ¿no? Sí, en la copa, ¿cómo no? Quedamos mano a mano también. O sea, bueno, no fue un tiempo muy largo. Sí. Pero también quedamos mano a mano. Porque el Iguana metiche ahí se metió. Metió una cerveza. Oye, ¿qué pasó con Iguana y la Yedra ya? ¿Quién sabe? Siempre le decimos que no, con ese no. ¿No, verdad? No. Ah, pues imagínate. Pero, pues, bueno, cada quien sus gustos irían por ahí. No le conocía esos gustos a la Yedra. Sí, todos tienen errores. Ay, qué errores. Mi amiga toda. No, pero esa vez sí fue por culpa del Iguana. Sí. Hubo un... Pero no, o sea, no hubo ruptura. ¿No? Este, al final ya hablamos y todo, y ya todo se solucionó. Qué bueno. Y siguen igual. Sigimos igual. De tóxicas. Así es. Oye, que la verdad, esta facción sí ha... Se ha convertido, pues, una de las más populares. Y cómo la gente las pide en las arenas, ¿eh? Es bastante. Y una que no confiaba en el nombre de las tóxicas. ¿Quién puso el nombre de las tóxicas? Fue una propuesta. O sea, a nosotros nos propusieron, a ver, díganos nombres. Ok. Fue este... Conan. Carlos. Este, él nos propuso nombres. Nosotros así como que no, pues... Como norteñas, ¿no? O algo así, como rudas, ¿no? Y de repente llega y nos dice como, ah, tóxicas. Como la canción de Farruko. Y nosotros, ¿qué? Te digo, ¿qué tóxicas? O sea, no, se escucha como que bien chafa, ¿no? En tóxicas. Este... Y no, o sea, no confiábamos, no, tóxicas, ¿no? De pronto ya nos llamamos las tóxicas y sí pegó. Oye, todo lo que hace Conan pega. Sí. Sí, sí, la verdad. Y nos ha ido muy bien. O sea, y lo hemos platicado entre nosotras de que no confiábamos en el nombre. Porque nosotras dimos nombres, pero igual como que no convencían. Como que no era un nombre tan pegajoso los que estábamos como... Es que los que estaban en propuesta. Y esa fue la propuesta de que tóxicas, pues es lo de moda, es la canción. ¿Cómo ven? Nosotros así como, ah, está bien. Pero fue él el creador de las tóxicas. Y luego la idea esta del beso, ahí en... Del beso de tres. ¿Tóxico? ¿Cómo fue? No recuerdo cómo salió eso. No me acuerdo quién fue la de la idea. Si hiedra o maravilla. La verdad es que no recuerdo bien. Pero también se hizo muy viral. Y la gente lo pide cuando vamos a las arenas. El beso tóxico, se escucha que gritan. El baile y luego el beso. El bailecito y el beso tóxico. Ya cuando ven el baile, gritan beso tóxico. Ya sabe la gente que nos vamos a ir. Y ahora, pues el castigo que... Bueno, el... De maravilla. Sí. El maravilla driver. Pero ya hasta piden que lo hagan las tres, ¿no? Sí, también. Pero es de maravilla. Es de maravilla. Su fuerte. Si no. Sí, ya vimos que es su fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Está muy fuerte. No, pero así, o sea, ella se distingue por su castigo. Es bueno. Sí se echó. En el Jaguar se hizo. Sí. Yo no se lo hice tanto a mi marido. Dice, ay, tú ya pa' qué. Tú pa' qué. Ya no es novedad. Sí, pero la gente ya los pide. Pero como dicen por ahí, sigamos denigrando la lucha libre con nuestros castigos. Bueno. Así llenamos arenas. Llenamos arenas. No como otras. Nombres. No, no. ¿Para qué? Ya la gente ya se le vino a la mente los nombres. Saquen conclusiones ahí en redes. Bueno, pues, campeona de parejas mixtas con el Abismo Negro. Abismo Negro. ¿Cómo te has sentido ahí con esta dupla? Muy a gusto, muy bien. Fíjate, también cuando iniciamos, no pensé que nos llevaríamos también, pero sí. Oye, pues, qué negatividad la tuya. Es que sí soy muy así, ¿verdad? No confiaba en mí con la lucha de máscaras. No me tenía confianza. Oye. Pero es que es lo que la gente alrededor te siembra, te hace pensar. No confiabas en venir a este podcast. No confiaba en eso tampoco. No confiaba, sí. La verdad. Pero te digo, es lo que te siembra la gente. O sea, la gente te hace pensar que no lo vas a lograr. Y te mete todo eso en la cabeza. Así es. Ya, pues, ya igual depende de uno si te la crees o no. Si yo me la hubiera creído de que no era buena, pues, ya no estuviera, no hubiera seguido luchando. Ni siquiera hubiera entrenado, porque la primera persona que me dijo que no fue mi papá. Pues, sí. No por ser mujer. Pero, pues, también soy bien ese y nunca hago caso. Ah, sí. Pues, aquí sigo. Genio y figura. Claro, ¿cómo no? Sí, pero es que, como comentas de abismo, pues, yo nunca había luchado con abismo. O sea, y hay muchas veces que no conectas con tu pareja. Porque me ha tocado ir a luchar con otras parejas y no conectas. Yo tengo un campeonato de parejas mixtas en Irapuato, creo que es. Sí, Irapuato. Y luché una vez con mi pareja. Ganamos, pero, pues, no sentí una conexión tan fuerte con mi pareja. Tal vez porque no luchamos más veces. Sí. Pero así como con abismo, dije yo, pues, es que no he luchado, o sea, no lo conozco. Y, aparte, él, pues, siempre ha luchado con hombres, ¿no? Y era como que, pues, sí. Yo dije, no, pues, no sé si traemos la misma lucha o no. Y no sé si vamos a tener esa conexión de una pareja luchística, pero sí. ¿A quién te gustaría darle también la oportunidad por el campeonato? De parejas. Acaban de enfrentar a Sexy Star y a Drago, ¿verdad? A Drago. Sexy Star, Drago, Fabio Apache, Aerostar. Aerostar. Y la pasada que fue a Dalis y a Negro Casas. Uy, cómo no. Oye, entonces han sido buenos rivales. Fabio Apache y Aerostar que ya fueron también campeones de parejas mixtas. Exacto. Ahí lo dijimos por un video que está en la página de Lucha Libre AAA. Pues ya fueron campeones hace 10 años. Y ahorita desde el momento somos nosotros. Yo conozco a una luchadora que así dijo lo mismo y le fue como en feria, ¿eh? ¿Quién? Dime. Ahí en la Coliseo. ¿En la Coliseo? Con tus amigos. ¿Del campeonato femenil? Sí. Sí, dijo así también. Ay, Fabio Apache, ya se le pasó su tiempo. Ya la pimpi. Y tómala. Aguas. Si hubiese la lucha, pues yo estaba ahí. Y yo estaba estirada. Sí, me acuerdo. Y yo sí grabé. No, pero Fabi sabe qué onda. Fabi, si ves, es broma. Es broma. No, pero... Ya, te creas. Saludos, Fabio Apache. Ya defendimos. Gran amiga. Eso, chavo. Este, pues, una muy buena trayectoria en el corto tiempo que has estado en triple A. Esperemos que, pues, sigas por muchos años más. Y, pues, ganando ahí todo lo que se pueda. ¿Qué más crees que te falta? ¿Una máscara? Otra vez, ¿no? Otra máscarita. Sí. ¿De quién? De Shani. De Sexy Star. La más fuerte. Son las más fuertes. Técnicas. No hay más técnicas. Reina Dorada. ¿Reina Dorada? Pues sí. Shani, Sexy Star. Oye, vi a Reina Dorada ahora en la lucha de... ¿De quién? Que fue lucha por el barrio. Ah, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Que ganaron. Bueno, ella entró en esa lucha contra la muchachita que esta que ganó... Sí, sí, ¿cómo no? No recuerdo su nombre. Este, y nos sorprendió Reina Dorada. Muy fuerte. O sea, ella es muy técnica y esa vez creo que iba de ruda. Y se veía muy bien. Hizo buena mancuerna con los otros dos muchachos y de verdad, sí, se vieron muy bien los tres. ¿Sí la viste? Sí, ahí estaba. Fue una buena lucha. Yo me sorprendí de Reina Dorada. ¿Fue en el cuándo la... Ajá, sí. Siempre hubo lucha técnica y ahora fue al contrario. Se vio muy bien. Con sus castigos y todo. Yo creo que le va mejor de ruda, ¿no? Como de técnica más... Pues te digo que nos sorprendió porque gritaba y todo. Y si desconocimos a la Reina Dorada. Entonces, de ruda se ve bien. Sí. Estaría padre. De ahí es... Sí, dile. Piénsalo. Ya sabes, Reina Dorada. No creo que veas esta entrevista. Es un espacio para las tóxicas. Haz tu solicitud. Que no creo que esté viendo este podcast, ¿verdad? ¿Quién sabe? No. Ahí le mando mensaje. Tengo que lo veas. Bloqueado. No me gusta ver a Enzo Vice. Sí. No, ya me dijo que no. Pero sí, este... Cualquiera de las técnicas estaría bien enfrentar por una máscara. De hecho, ojalá y... Bueno, ya están llegando más luchadoras. Este, de hecho, la chavita que estuvo ahí en el Juan de la Barrera, también es, creo que más su estilo es aéreo, ¿no? Algo así es lo que pude... No, por eso no, me acuerdo que es de Veracruz. Sí, sí, sí. Sí, pero te digo, sí, puede ser como que algo más interesante que se vaya abriendo la apertura para el elenco femenil de triple A, ¿no? Más variedad, más variedades. Más también en el... estuvo Marica Poral. Ah, ¿cómo no? Por ahí la vi. Estuvo, ¿quién más? Princesa Azul. Ajá. Y Satania, en Jocalpan, creo. Son buenas, no sé por qué no quedaron. Lady Win, sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, vi un pedacito de su lucha y usó cosas bonitas. De hecho, en toda su eliminatoria, el mismo día, estuvo muy interesante todo lo que hizo y luego ya en el Juan de la Barrera, oye, sí. O sea, llegué tarde, ya no vi mucho. O sea, la lucha femenil ya no la vi, pero sí he visto trabajar a las demás y son buenas. Te digo, no sé por qué no quedaron. Ojalá y en este año, pues, triple A ya crezca más en su elenco para que haya más variedad. ¿Cómo ves esto de orígenes? Está muy padre. Ese día del Juan de la Barrera, no sé si ustedes, pero todos estábamos así que viendo las entradas y ¡ay! ¡Qué bonito! Pues sí, ¿no? La nostalgia. La nostalgia, sí. De triple A. De hecho, desde el inicio con las... Yo me dio más nostalgia ver este Pimpi, ver al zorro, ver al elegido, porque pues son como que más de acá, no más paisanos. Y dices tú, ay, yo los vi acá en Monterrey, así, ¿no? De hecho, la Pimpi fue quien era más, bueno, yo lo vi así, no es por nada, ¿verdad? Pero el más ovacionado de la noche que yo me quedo sorprendida de que, o sea, la magnitud del personaje de Pimpinela. Pimpi, sí. Y el cibernético, o sea, yo... El ciber es otra... Sí, sí, idolazo. Eminencia, sí, no, está bárbaro ese. No sé, como que... Nomás se parase así, ya... ¿Ya? Sí. La gente ya loca con el cibernético. Se te hace la piel chinita ahí tú al ver eso. ¿Cómo no? Pero sí fue muy padre, aparte porque salieron con sus canciones. Sí. Dime si no, eso cambia bastante las entradas. Sí, sí, sí. Y todos estábamos con que... Y por ahí vi en Facebook que comentaban mucho de que sí está padre si regresan luchadores de antes, pero sí salen con sus canciones. Claro. Pues es que es parte de, ¿no? Y sí, o sea, sí ayudó. O sea, sí te levanta también bastante, ¿no? Porque escuchas una canción y ya identificas al luchador. Eso es bien importante en un luchador. A las tóxicas suena la canción, ya saben que vamos a salir. Claro. Ya la gente está. Se volvió... Ya cuando logras conectar desde tu tema de entrada con el público, creo que ya lograste gran parte, ¿no? Sí. Ese click. Bueno, como yo lo sentí ese día en el Juan de la Barrera, que apenas iban a salir los luchadores, pues yo creo que sí. ¿Y qué te gustaría hacer con el elenco retro de triple A, la gente que fue estrella por muchos años? ¿Te gustaría algo especial, unas luchas, participaciones? ¿Por qué no las tóxicas contra la secta? Ah, estrés. Estaría padre. Sí, ¿verdad? Olex, ellos son cuatro, ¿no? Pero, digo, no es por nada, pero con el ciber a un lado, pero Oz, Cuervo y Escoria contra... Ah, bueno, estaría... Contra Flamer, Yedra y Maravilla. Sí, pues para que sea el duelo de tercias. Un duelo directo y vámonos a ver quién es quién. Estaría padre. Imagínate que... Son los que vienen retro. Que se lleven ustedes el campeonato de tercias. ¿Qué los tiene ahorita? La nueva generación de la mitad, ¿no? No. ¿No? Sí, creo que sí. Triste. Sí. No. Creo que sí con el hijo de Máscaraño 2000. No, ya los perdieron. Ah, ya los perdieron. Sí. Ay, mira tan conectado que estoy. Ya son campeones de parejas. Ah, es cierto, sí, es cierto. Son campeones de parejas, pero entonces, ¿quiénes tienen los de tercias? Señor. A ver, aquí, la producción. ¿Quiénes son los campeones de tercias? Ahorita se los decimos en este podcast. Ah, los Viper. Es correcto. Siempre los supimos en este podcast. Sí, claro. Aquí con la mejor información verácea oportuna en este podcast. Para que sea bien informado. Sí, estaría bien que fueran campeonas de tercias para que de una vez tengan todo. Para quitárselos a los Vipers. Sí, hombre. No trae quienes, creo que es Toxin, Psicosis. Y Abismo. Y Abismo. Ay. Mi parejita. Se lo dije en un video, le dije, pues, era mi pareja, pero nosotras andamos sobre de los campeonatos de tercias. Todo, de todo. Desde el año pasado queremos campeonatos, desde que los traían los Dinamita. Ahora los traen ellos, pues, ahora vamos sobre de ellos. Vipers, sus horas están contadas. Sí. ¿Qué más digo? Nada más con eso. Oye, otra pregunta que no te podía dejar de hacer en este podcast, y que yo, como buen mensajero de toda esta bonita afición que tienes en redes sociales, muy educados, muy amorosos, muy fieles a ti, ¿qué onda con el OnlyFans? Ay, Dios mío, me va a decir otra cosa. ¿Qué va a decir? No, no, el OnlyFans. El OnlyFans es que, mira, te voy a contar algo que me pasó. Cuéntame. ¿Qué pasó? El contexto de por qué no he abierto mi OnlyFans. Hace algunas semanas, se me cayó mi celular en un taxi. Ok. El señor taxista se portó muy amable y me lo regresó. Pero, como él subió pasaje después, dice que las personas que iban, o sea, empezaron a quitarle el chip y lo doblaron, ¿no? Y el señor se dio cuenta y le dijo, oye, ¿por qué estás quitándole así el celular, no? Dijo, aquí estaba, ¿no? Pues ya, en pocas palabras, ya olvídese. Dijo, no, 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 yo acabo de dejar pasaje a unas muchachas, son de ellas, ¿no? Y pues el señor se los quitó y anduvo dando vueltas por ahí donde estaba. Hasta que llegó el señor, me lo entregó mi hijo. Mi hija, ya no, el chip ya no jala porque se lo puse y no, o sea, no agarra. Ok. Dijo, pero pues ahí está, ya le di dinero al señor y ya. Ahorita no he recuperado mi número, que es con el que lo abro, y es por eso. Que no he abierto mi OnlyFans. Veo mucho la rosa de Guadalupe. Te lo juro. ¿En serio? Yo bastante, y como dice el dicho también. Yo ahí estoy, digo, ay no, mi hijo no me vaya a hacer eso. No me vayan a hacer eso. Te prepara, te prepara. Psicológicamente. Psicológicamente. No sé si te hace un bien o te daña, pero... Son historias de vida los que suceden ahí. Y lo unas te identifican. Es lo peor. ¿Con cuál te has identificado? No, pues como los veo, casi diario los veo. Te han dicho, me lates un buen, así como lo dicen en la rosa de Guadalupe. Estás de nabo. No, sí, está muy padre. Siempre lo veo. Ok. Ya saben, si ustedes quieren conocer a Lady Flammer, sáquenle plática de, oye, ¿cómo viste el caso del jueves en la rosa de Guadalupe? Algo así. Es que es lo peor que sí lo veo diario. O sea, apenas lo suben a YouTube y ya lo veo. ¿En serio? Porque lo suben en cuatro partes y yo lo estoy viendo. Sí, porque no veo televisión, pero lo veo en YouTube. ¿Qué? Son cuatro partes, entonces. Si me quieren hacer plática, puede ser por eso. Yo soy bien mala para sacar plática. Sí. Para socializar. Ok. Nos pueden llegar porque la rosa de Guadalupe. Platí. Sí, sí, sí. Ok, llega una rosa blanca. Te repite. Y esta rosa. Oh, sí, y lo vas a sentir el airecito ahí. Milagro concedido. Así es. Para que sepan, buen dato. Así es. Si usted, se lo repito, quiere conquistar y platicar con Lady Flammer. Empezar una plática, ¿no? Sí, una plática amena, en exclusiva, así llegue. Oye, Flammer, ¿cómo viste el capítulo del jueves, del miércoles? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Con cuál te identificaste más? ¿Verdad? Imagínate un día la historia de las tóxicas de la rosa de Guadalupe. Qué padre. ¿Eh? Muy interesante. Productores. Rosa de Guadalupe. Así es. Pónganse. Así es. Pero aquí el productor, el actor que nos arregle. Claro, aquí está el contacto directo. Sí, no, pues claro. Así es. Imagínate, ¿quién te gustaría que portara de las artistas tu imagen, tu personaje? Ah, tú como actriz. Nosotros lo hacemos. Señor Arce nos enseña. Sí. Que te haga el método de Stalinsnansky para que te prepare muy bien como actriz. Y vámonos. Sí, claro. Así es. Pues muchas gracias, Lady Flammer. Te agradezco. No es que te quite más tu tiempo, ¿verdad? Gracias. No, de verdad, muchas gracias por estar en este segundo episodio, la verdad. Por no dudarlo cuando yo te dije que te estabas invitada. Y de verdad que es un placer tenerte aquí. No, muchas gracias a ti. Y esperemos que haya una segunda parte del podcast con Lady Flammer para echar más chismecitos y más anécdotas. ¿Faltaron las anécdotas? Sí, faltaron más anécdotas. Imagínate que vengas con las tres tóxicas. No, va a ser un relajo grande. Va a ser imposible. Una hora no va a ser más. Vas a necesitar más tiempo. ¿Sí? Ok. Bueno, pues espero que pronto anden. Cuando vayan al Jaguar. Esperemos que pronto. Así es. Sí. Y sobre todo que, pues. Ay, no sé, no sé cómo, perdón. Pero no sé cómo vengamos el 18 de febrero al Show Center. Pero por ahí escuché que nos anunciaron a las tres. En exclusiva, 18 de febrero a las cinco de la tarde en el Show Center. No sé, no sé. Confirmadas. Tu tío, tu tío Figueroa fue el que dijo. Pero no sé, ya ves que es muy... Ah, no, no, espérame. Porque si Figueroa lo dijo, es... Figueroa es la voz de la verdad. Él nunca miente. Mano derecha. Ah, sí. Ya se siente con acciones ahí. Bueno, ver el hijo, no sé si sea cierto. Porque no ha visto el cárter. Nada más salen como dos luchas. Ok. Pero por ahí nos anunciaron. Muy bien. Bueno, pues entonces, este... 18 de febrero. Espero que este podcast se suba antes para que sepa la gente. Pero... Y si no, pues ahí hablamos del resumen. Ahí nos vimos. Qué buena lucha estuvo, eh. Así es. Pues, muchas gracias. Voy a hacer todo lo posible porque las tengamos ese día. Sí, con gusto aquí andaremos las tres. Y si no, en la Arena Mezquital con Lucha Libre del Norte. Ojalá. Por ahí me dijeron. ¿Las tres? Sí. ¿Quién dijo? Ah, el que me mandaste. Sí, el promotor. Anda ahí buscando una fecha. Entonces, pues estaría bien, ¿no? También. ¿Verdad? Por ahí. Así es. Un día antes, un día después. Es correcto. Así es. ¿Van a fiestas infantiles? Si nos contratan, claro. ¿Qué hacen en las fiestas infantiles? ¿Le pegan a los niños también? Le pegan a los niños. O qué? Sí, ya te decíamos ido a fiestas. Porque ahí tengo un sobrino que le hace falta una buena... No, hace poquito fuimos a una fiesta y como que la gente ni sabía de lucha. Sí, o sea, como que nada más el niño era como que él muy fan, la familia de ellos, ¿no? Este, ya nomás lo subimos ahí a bailar. Ah, ¿no le hicieron el maravilladrio? No, 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 no. ¿Cómo crees? O sea, una dinámica ahí chiquita de lucha ya. Yo creo que el más contento fue el papá, ¿no? El abuelo. Se le mandaba a tomar y tomar fotos. Oye, en las fotos no sale el niño, nada más... Oye, batalló el señor para subirse al ring, pero quería su foto. Fíjate, para que vean que todo es posible con las tóxicas. Un milagro de la rosa de Guadalope. El señor, ¿qué anda haciendo allá subiéndose? Se subió. No me digas que el señor andaba como varios aficionados que yo conozco, de que apenas las ven entrando a las arenas y se toman una foto. ¿Talivorios? Sí, y luego apenas van pasando por el ring y otra foto. Y luego salen a la convivencia y les piden otra foto. Y luego les llevan regalos. Y el Tiger me abraza así como me abrazan ellos. ¿En serio? Sí, de repente te agarran así como... Véngase, arrímese a la lombra. No, me cae mal que me agarren así. ¿En serio? Sí, me molesta mucho. Sí. No lo hagan, por favor. De pronto hay otro loco que te dice, oye, ¿me puedes dar un beso por una foto? Y yo, no, ¿cómo te voy a dar un beso? Sí, sí. Y no te han pedido así de que, oye, ¿te puedo abrazar así por detrás? Porque conozco varios. Sí, ¿verdad? Sí, también. Y no te han pedido de que, oye, ¿te puedo cargar? También. También, o que los cargue. Oye, dicen por ahí, échame la mano. Sí, no, te digo, cada loco que hay. Ya sé. ¿No te han llevado una de las paletotas estas de aquí de Monterrey, del Imperial? No. Porque conozco, hay varios que se esfuerzan en conseguir esas paletas y llevárselas a las luchadoras. No, no he tenido la fortuna de que me den una paleta. Bueno, pues, es más, yo te la voy a mandar a hacer para que. Ya se dio a conocer, que es Liborio también. Soy Liborio. Mira, fui a ver, fui a ver a Lady Flamer a Veracruz. Llevamos pastel al Jaguar. Fuimos a Tijuana. Fuimos a Guadalajara. Entonces, yo creo que somos los dignos representantes de los Liborios. Sí. En primera fila. Y en primera fila, ya ves. Oiga, van a estar en las triple manías. Ya las anunciaron. Ya, ya. Confirmados, ahí vamos a estar. Primera fila. Ay, chingale. Pero llévense una cartulina que diga a los Liborios. Sí. Número uno. Lady, no, Flamer Team. Sí. Así. Venimos a apoyar. Falta que esté la cibulona. Ojalá, ojalá. Así es. Bueno, pues, esperemos que sí. Y igual, pues, la invitación para tenerte en más episodios. Sí, claro, para seguir con más anécdotas. Porque faltan muchas. Ah, sí, cómo no. Demasiados. Ay, faltaron los chismes. Bueno, quédense porque la segunda parte puros chismes. Sí, puros chismes. ¿Cómo ves? Sí. Ya está. Bueno, muchísimas gracias, Lady Flamer. Y, pues, un mensaje para toda tu ofición. No, pues, nada. Que estén bien pendientes. Hay redes sociales para que vean todo el contenido que el señor Edson me va a ayudar a hacer ahora que esté en Monterrey. Así es. Espero y no te vayas porque dices, aquí voy a estar y el día siguiente ya te veo ya en tu casa. Allá en Nuevo Laredo. Sí, comentarios. Por aquí voy a andar. Ok. Muy bien. Pues, esperen próximamente a ver qué ponemos a hacer a Lady Flamer en su canal de YouTube. Sí. Y, pues, muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Y esperemos que estar muy pronto por acá con la segunda parte. Así es. Muchísimas gracias y a todos ustedes que se quedaron en este segundo episodio, también muchas gracias. Quédense porque siguen más invitados de primer nivel como Lady Flamer. Y, pues, nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.